¿Cómo ves esta apertura 2017 de Derecho del Verano del Gobierno de la Provincia de Córdoba? Bueno, iniciamos hoy en esta plaza que es tan linda y que está en el corazón de nuestros barrios más lindos de Córdoba. Así que muy contenta, felicitándolos a todos los que participan, a la Secretaría de Cultura, Deportes, la Agencia Córdoba Joven. Bueno, en fin, todos los organismos y los distintos ámbitos del gobierno que están participando. Me parece que es una fiesta muy linda. Impresionante. Acabo de ver muchísima gente y veo que también están los artesanos. Así que, bueno, me alegro mucho que hayamos empezado por Alta Córdoba. Por Alta Córdoba y se viene un verano muy movido por todo el interior de la provincia. Sí, muy caluroso. Así que mucha gente hoy que, bueno, que por ahí no puede salir de vacaciones, pero que el verano siempre da para esto, para la música, para reunirse con amigos, que por ahí durante el año no podemos ver ni estar reunidos. Así que me gusta mucho esto, me encanta que se haya reiniciado. Y esperemos que llegue a todos los barrios donde nos están esperando los vecinos. Todos los barrios, las escuelas de verano en Altagracia, en Punilla, en Mina Clavero. Las escuelas de verano también acá en la capital, las piletas para los chicos, las colonias de vacaciones, como decía, todos los números musicales, sorteos, bueno, en fin, creo que no ha faltado nada. Nada, el programa para adultos mayores también. También, también para los adultos mayores, para los centros vecinales, a los cuales les mandamos gran cariño porque nos ayudan mucho en estos momentos para que este programa no falte en ningún barrio. Programa de Derecho del Verón, señores, de Agencia Córdoba Joven y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, a ustedes.